Ya han pasado dos años luego de que el Palacio de Justicia del municipio de Tuluá fuese vandalizado. Las manifestaciones del 2021 habrían hecho que la edificación ardiera en llamas, causando una pérdida de más del 50%. El alcalde del municipio de Tuluá, en rueda de prensa, anunció que la obra de restauración ya está completada y que será entregada en los próximos días. El lunes entregamos a la rama judicial de la ciudad de Tuluá la restauración de la joya arquitectónica de nuestro municipio, Palacio de Justicia, antiguo colegio de varones del gimnasio del Pacífico. Esa obra, se acuerdan los tulueños y los colombianos, fue un escenario que fue vandalizado durante las revueltas del año 2021, en el mes de abril, y logramos con la aseguradora, que lo habíamos asegurado a tiempo, los recursos para la restauración del Palacio de Justicia. E iniciamos ahí mismo la reconstrucción de la parte que no era patrimonio histórico, pero que hay que demoler y reconstruir. El Palacio de Justicia, la restauración, nos respondieron por 1.080 millones de pesos con lo que se restauró y quedó más bonito, más moderno, más actualizado, conservando su valor arquitectónico. Y la otra parte estamos definiendo entre 3.900 y 4.100 millones, que es lo que vale y la aseguradora nos está reconociendo. Además, el alcalde del municipio de Tuluá agregó que el haber asegurado este y otros bienes habrían permitido la rápida entrega de la infraestructura. Nosotros tomamos una póliza de seguro para todos los bienes del municipio, estuvieran o no en dominio del municipio. El Palacio de Justicia es un bien del municipio que le entregó a los jueces para que funcionaran. Sin embargo, yo lo aseguré, no me tuve que lo asegurara a nadie más y pasó la catástrofe del estallido social y dañaron el Palacio de Justicia. Inmediatamente procedimos al coro a la aseguradora y hoy los tulbeños estén tranquilos. No se gastó un solo peso, ni siquiera, ni siquiera en el copago que piden los seguros, porque la póliza que tomamos cubría aún eso. Luego no hay ni un peso, es el valor que pagamos por la póliza para ese palacio y para todos los más de 114 escuelas, todos los bienes de la alcaldía y todos los bienes públicos del municipio de Tuluá.